Buenas tardes, yo soy María del Carmen. Yo busco a mi esposo Gerardo Martínez Reyes. Él desapareció el 31 de octubre, como a las 6.30 de la tarde, 6.30 de la tarde, en Norte 4, número 5.976, en la colonia Popo. Él tiene Alzheimer, estaba conmigo, llegamos del mercado, habíamos hecho unas compras, llego bajo las bolsas, en ese momento ahí pasa muchísima gente. Abro la puerta, creo que él sube, pero no entra, voy a buscarlo, no está, me bajo. Lo empezamos a buscar por todos lados. Entonces, él hacía mucho de que él iba con su hermana de donde, de esta dirección, a la Granada, de Norte 4, a la Granada, él iba, iba y venía, iba y venía con su hermana. En esa, pues ya no, ya no volvió a regresar. Pero diario hacía lo mismo, ir y venir con su hermana. Y este, pues en ese momento que llegamos, pasaba muchísima gente, porque ahí pasa mucha gente, de trabajadores, que hay muchas obras por Río San Joaquín, Molier, por todo eso. Y ya, de ahí ya no lo volví a ver. Pero él lo que siempre ha hecho es ir con su hermana, regresar, venir. Y pues no, en el momento le hablé a su hermana que se había ido Gerardo y no. Ya lo empezamos a buscar todos y no lo encontramos hasta ahorita. Lo seguimos buscando y lo vamos a seguir buscando. Porque lo tenemos que encontrar. Pues ahora con la Asociación de Lenita, nosotros vamos a cada rato a FIPEDES. Sí me han apoyado. Pues sí han hecho, yo he visto que ellos han hecho, pues muchas cosas. Hemos ido nosotros, nosotros, mi familia, hemos ido a los CENEFOS. Albergues, Cruz Roja, hospitales, andar en los puentes, viendo a todos los indigentes. Hemos hecho un recorrido muy largo. En todos lados vamos, nos bajamos, vemos. Nosotros, pues sí, la verdad, casi no descansamos. Nosotros, pues vamos a todos lados. A la Cruz Roja, a los albergues, hospitales, a todos lados vamos. Él es Gerardo Martínez Reyes. Llevaba un chaleco guinda, una camisa a cuadros de beige con café, un suéter lila, o guinda, así, un lilita. Llevaba pantalón azul marino, zapatos café, de características, tiene en el hombro izquierdo, le salió un acceso y tiene como un pequeño, como una cirugía, así que le abrieron ahí, tiene un puntito negro, y una vez lo mordió un perro, no me acuerdo si es en el derecho o izquierdo, pero creo que es, si es en el izquierdo, por aquí, por el, por el brazo, a un lado del codo, por ahí. Es la única característica, porque él no tiene ni tatuajes, ni nada de eso. A raíz de su trabajo, que lo despidieron, él entró en una depresión, porque él, como siempre, pues era responsable, es muy responsable. Él no le gustaba, pues sí, yo creo que estar sin trabajo, porque él siempre diario a todo, y va diario, diario a su trabajo. Entonces, cuando lo despiden, empieza él a buscar otro trabajo, porque no se quería quedar sin trabajo. Entonces, va, busca trabajo, y llegaba y decía, no, no encuentro trabajo, ya estoy grande, ya no encuentro, y así pasaron los meses. Y yo lo veía más, como más decaído, así. Y de ahí fue cuando empezó él a enfermarse, que le dio el Alzheimer, porque él se fue a fondo. Pues, yo les pido que nos ayuden a encontrarlo, por este medio, por todos los que nos ha hecho esta asociación, que nos ayuden, por favor, a encontrarlo.